Hola a todos nuestros seguidores de Perú 21, nos encontramos en la ceremonia de Sumo 2023 y nos encontramos con Yamila Díaz, administradora de Chichi, como mejor restaurante de Iquipeño. ¿Cómo estás Yamila? Cuéntanos, ¿cómo te sientes con recibir el premio como primer lugar? Ay, estamos muy emocionados realmente de ser uno de los mejores restaurantes de Arequipa y representar a la comida tan rica y arequipeña. Y cuéntanos, ¿cuál es su mejor plato? El chupé de camarones. Uy, no se lo tienen que perder, ¿eh? Pero coménteme, ¿qué opinas de los premios Sumo? Bueno, realmente me ha encantado mucho la organización, el reconocimiento que han hecho a los Sostenibilidad de este año y el reconocer los mejores restaurantes de regiones es algo que empuja a que en regiones podamos mejorar el tema de la gasolina. Muchas gracias Yamila, a todos los seguidores de Perú 21, no se olviden de visitar el restaurante de Chile en Arequipa.